Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné, solo sé que yo no sé cuidarte desde mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy, solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Si al final siempre el tiempo se va, donde caen los días, si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar. Dime qué será, qué será de los dos cuando pase la vida. Algo ocurrirá, tengo una sensación, una carta guardada, un buen signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Si pudiéramos hablar, si pudiéramos dejarlo, vos sabés que yo no sé cuidarte desde mi amor. Otra vez me equivoqué, otra vez te abandoné, vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor. El azar nos permite cambiar nuestro incierto destino. El temor que no puede vencer, sin mirarnos allá. Yo creo que al final, nunca sé dónde voy, pero sigo un camino. Algo ocurrirá, tengo una sensación, una carta guardada, un buen signo del sol. No me digas mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Nada es para siempre, nada es para siempre. Nada es para siempre. Todo vuelve a mí una vez más. Todo vuelve a mí una vez más Una vez más Me aliviarás Me aliviarás Todo vuelve a mí una vez más Todo vuelve a mí una vez más Me aliviarás Una vez más Me aliviarás Tan cerca de mí una vez más Todo vuelve a mí una vez más Tan cerca de mí una vez más Tan cerca de mí una vez más